Día 2 de enero en el Patagonia, primera salida del año con amigos de La Pampa, Roca Mirá, 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 acá con un amigo Ariel, de la familia ya, mirá, mirá Bueno Ariel, ¿de dónde sos? Ahí Blanco Pero, ¿de dónde te vas a mudar? De Julián De Julián Bueno, ahora es quinchapos, no de Julián Mirá, 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 mirá qué casaca que tiene Isa Buen año, vamos a trabajar a full Acá, Maxi, de Roca De Roca, ¿no? Sí, sí Sí, es Romeo Es Romeo A ver, a ver, Romeo Acá ¡Fa! Mirá Qué pescador, ¿eh? ¿Qué es eso? Pescadilla Pescadilla Mirá qué pescadilla Bien ahí A ver, a ver, a ver, a ver A ver A ver Acá Mauro Marcelo ¿Mauro, saluda a alguno? ¿Ah, tú bien? A los viejos Saludos a mis viejos que quedaron en casa No pudieron venir esta vez, pero Los próximos estarán acá Que tengan un buen año Bueno, ese es mejor en nombrarlo Acá mi amigo ¿Cómo va la gente linda? Festejando La primera salida del Patagonia del 2024 Sí señor, hay que venir a San Blas Hay que venir a San Blas A disfrutar Y a disfrutar de un clima bárbaro Oh, sentí a foto